La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra y a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Hombre de luz que a los hombres, alma de hombres les dimos. Anda, luces, levanta. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!